Estas son las calaveras de papel que conformarán la exhibición de Todos Santos este año en el Palacio Municipal. Son 22 piezas de un metro de alto, hechas con papel kraft y encaje. Tienen un peso estimado de un kilo y kilo y medio, y su confección tardó siete meses. Empezamos con hacer engrudo y utilizamos papel kraft. El papel kraft y el engrudo se van remojando y se van poniendo en unos moldes que hicimos de barro. Y vamos llenándola, tiene que llevar tres capas y sacan al sol. Y después se van haciendo las partes para después unirlas. Después de hacer las uniones, se les hace un proceso de escayola. Esto es que se pone blanco de España, blanco de zinc, se pone resistol, agua, se hace una mezcla y se barnizan las piezas. Después de esto, se lijan para después pintarlas de blanco. Cada calavera lleva un proceso de tres semanas aproximadamente. Esta es la más compleja, la Catrina, que por su atuendo y accesorios pueden tardar hasta un mes en darle forma. Emilio Quintana por primera ocasión llevará su arte a la ofrenda monumental, donde recreará dos obras, fandango y carrera de bicicletas de José Guadalupe Posada. Las 22 calaveras estarán en exhibición y a la venta. Podrán adquirirse con un costo aproximado de 2.500 a 3.000 pesos. Emilio Quintana ha mostrado desde hace 20 años el arte de catrinas y calaveras en México y Estados Unidos. Y es hoy un referente de la tradición y talento poblano. Con imágenes de Ave León, Carolina Gil, TV3 Noticias.